El Centro de Chagres Ya pues chiquillos, esto es Catemu, el sector de Chagres Y aquí hay que mirar por los dos lados porque puede venir el tren Ya, vámonos, no viene el tren Así es que, vamos a ver si nos pillamos los chiquillos por ahí Y ver si volteamos algo Joder, está un poco privado el camino Vamos con el Nova, el Nova Alfa 635 Vamos a ver que tal se nos porta Oh, oh, miren Oh Qué mierda Vámonos Este es un Maizal que hay acá No se ven ni, no se ven ni que esté hueco Pero, le tengo fe a los chiquillos, le tengo fe que me dicen que hay montones de tórtolas Vamos a decir verdad Puro hostio que me... Puro hostio que no, hasta el momento He caminado como 5 minutos bueno y voy más cansado que la chucha La falta de treinito Ojalá lleguemos luego Vamos a poner de nuevo, vamos a llegar súper cansados así para los tiros Creo que están como a 7 kilómetros para allá Esto huele ¡Gracias! 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 Abajito del árbol allá quedaron dos Parece que quedó uno arriba Y otro cayó seco pero por el lado de adentro ¿Cacháis? ¡Por este lado? Sí, por este lado está ahí en la esquina y otro que voltee por acá y no lo encuentro pero mira yo me voy a tirar para atrás y te voy a avisar a dónde para tomar la perspectiva de cuando le tiré y te voy avisando pero mira saca los dos de allá primero ya chiquillos miren ahí están los orzales quedaron enteritos no quedaron destrozados como dicen para que aprovechen de adquirir un 635 en casa 342 acá está el nova el novavista alfa en madera 635 y ahí están los los orzales que logramos cazar con un paisaje súper bonito acá en los campos en la quinta región así es que eso muchachos ahí está el amigo chino tratando de pegarle algo ya que volteó como 60 tórtolas no hoy día ya chiquillos terminamos la cacería de hoy vinimos las tórtolas terminamos con sorzales el coto de los chiquillos no un desastre loco un desastre pero bueno tuve que improvisar no más de venir los orzales porque caminé más que kung fu y no me salió ni una tórtola así es que con los orzales lo hicimos ahí con mi amigo ahí un saludo al amigo así es que con el sonido sorsal a todo cachete a todo cachete así es que ya pues chiquillos esa era la idea que vieran el novavista alfa 635 cómo se comporta en cacería y anímense al calibre 635 anda súper bien súper estable no destruye los animales como dicen los pájaros quedan bien para ser consumido que la idea de la cacería también así es que ya lo saben pues en casa 34 2 encuentran el novavista alfa 635 55 y toda la línea que provee normak así es que casa 34 2 puedes encontrar el novavista alfa y ese fue el vídeo chiquillos ojalá que le haya gustado y nos vemos la próxima chau